La aduana se ha constituido ahora en nuestro recinto multipropósito Cañado Oruro Infante Rivarola para participar del segundo encuentro binacional entre Bolivia y Paraguay para la integración de fronteras, principalmente la aduana siempre interesada en la coordinación y la administración de las fronteras junto con nuestros pares. Está aquí presente para llevar adelante estos dos días de jornada que han iniciado primeramente con la inauguración y luego un recorrido que hemos hecho en todo nuestro multipropósito, que tiene más de 24 hectáreas construidas por el presidente Luis Arce Catacora, siempre el interesado en todas las fronteras de nuestro país y bueno, esperamos de verdad grandes resultados de esta reunión binacional porque nosotros tenemos la intención y toda la infraestructura y la disponibilidad para aperturar esta frontera 24-7, es de nuestro mucho interés como país, en mucho interés del presidente Luis Arce, aperturar esta frontera y poder integrarnos a la carretera bioceánica que tenemos, principalmente, y también salir a la hidrovía. Ustedes saben muy bien que Bolivia es un país que está enclaustrado y que tenemos salida ahora 24-7 hacia el puerto del Pacífico y ahora queremos lograr este 24-7 hacia la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, es por eso que está aquí presente la alta autoridad de la aduana nacional y también nos encontramos autoridades de todas las entidades que formamos parte del control fronterizo como Migración, Senasac, Policía, FERCN, FLCC, está también aquí el viceministerio hecho contra el contrabando para poder realizar este encuentro con Paraguay y poder proponerle a nuestro país vecino establecer esta frontera en una apertura total. El principal interés de nuestro gobierno es poder tener este corredor bioceánico funcionando en su totalidad y para eso necesitamos que esta frontera se aperture 24-7, así vamos a tener totalmente un ingreso y salida a la hidrovía. Entonces, estaríamos nosotros cumpliendo como país, cumpliendo como gobierno, aperturando las dos salidas que tiene Bolivia, una hacia el Océano Pacífico, con las 24-7 que hemos logrado con la República de Chile por Tambo Quemado y Pisiga y hoy vamos a proponerle a Paraguay aperturar esta frontera 24-7 para tener este acceso y salida, de ingreso y salida por la hidrovía y salir al Océano Atlántico. Entonces, ese es el interés de nuestro gobierno, el interés de nuestro presidente Luis Arce y por eso hemos construido también estos multipropósitos, tanto hacia la hidrovía, que ha sido inaugurado con el presidente Luis Arce, y también ahora con Tambo Quemado, que va a ser inaugurado próximamente, aunque ya estamos trabajando 24-7 con Chile.